Auspicia Mutual Bancaria. En la medida que la gente vaya solicitando la actividad, entendíamos que había un montón de cosas que debían ser, al menos el recurso material, debía ser más efectivo, más preponderante. Por ejemplo, puntualmente la pantalla, podríamos contar con una pantalla más grande, para que eso albergue mayor cantidad de público. Pero bueno, en este caso teníamos la urgencia de alguna manera, entre comillas, de presentar una actividad distinta para la gente que está en cuarentena y que está en su casa hace mucho tiempo, que no encuentra la manera de realizar actividades fuera de ella. Encontramos esta alternativa que brinda el distanciamiento pertinente para el caso, que brinda los cuidados para que la gente pueda ir a disfrutar del cine, y que tenga el distanciamiento y que pueda cuidarse y cuidarnos entre todos. Así que decidimos hacerla a la Plaza Ramírez, realizar la actividad a la Plaza Ramírez, en la pantalla que se encuentra en 3 de Febrero de San Martín, donde ya es de público conocimiento que hay una pantalla hace años ahí, utilizamos ese recurso, pero con miras a que podamos agrandar el recurso y también el espacio hacia el futuro, teniendo en cuenta que la actividad ha sido muy demandada. Nosotros en realidad teníamos la idea de abrir el viernes con un cupo de 25 autos y en una hora y media se terminó el cupo, terminamos abriendo también el sábado con el mismo cupo, se terminó una hora y media más tarde, o sea que en tres horas teníamos los dos días llenos y por eso se decidió una tercera jornada, una tercera noche. De esta manera se desarrolló la actividad del autocine, como os decía recién, el fin de semana pasado, una actividad que estaba programada para hace 15 o 20 días atrás, aparecieron vecinos del departamento contagiados por COVID-19, si bien no eran vecinos de Concepción de Uruguay, tenían que ver con el departamento y entendimos que también anímicamente la gente en ese momento no estaba apta para poder asistir a un autocine, una actividad cultural cuando por ahí el miedo ataca en lo profundo cuando aparecen contagiados, así que decidimos posponerla y se llevó a cabo este fin de semana pasado, como hacías vos. Bueno, y la verdad que yo no estuve, digo esto, no estuve en el autocine, pero sí justo circunstancialmente anduve por la zona el día viernes cuando se hacía la primera función, que era toda una expectativa porque, bueno, se habían dado los turnos correspondientes y demás, pero yo imagino que como aquel organizador del primer evento deben estar todos muy expectantes de decir, che, vendrán con el auto, aparecerán, uno busca siempre la cuestión de decir, pero viste que al final no está tan lindo el día y finalmente sí, aparecieron los autos, se dispusieron allí en la organización los lugares necesarios para que si alguien debía salir por alguna cuestión lo puedan hacer y también me llamó la atención, bueno, obviamente la gente de la gastronomía allí que estaba habilitada con algunas chicas en patines brindando servicios a los vehículos. Así es, Gastón, cabe la posibilidad de la comunicación para poder felicitar a la gente porque esto lo hacemos entre todos y la gente fue y asistió de manera muy organizada con el horario que se le pidió. La actividad empezaba a 20.30, nosotros desde la oficina de la coordinación pedíamos que a las 20 horas estén llegando los autos para que podamos ordenarlos y que podamos empezar puntual, así lo ha hecho la gente, muy puntual estado, te digo que 20.15 teníamos ya completo el cupo y todo ordenado para poder largar la película, largar la primera película, eran dos películas, y como vos decías también, la gente de la gastronomía estuvo trabajando, estuvo trabajando en la heladería que se encuentra en la plaza, un restaurante que se encuentra también en la plaza, así que de esa manera entendemos que por ahí empieza de a poquito a armar la cadena, digamos, lo que en realidad surge alrededor de la actividad cultural, ¿no es cierto?, y que beneficia a uruguayenses más allá de ser o no el actor cultural principal. Bueno, y habrá que empezar a acostumbrarse a estas cuestiones que son difíciles de imaginar, pero que forman parte ya de un imaginario muy posible dentro de lo que es la dificultad que tenemos de estas cuestiones que hacen a la seguridad comunitaria, ¿no? Seguramente van a ser alternativas, actividad distinta, si bien es bueno aclarar que el autocidente se ha hecho en Concepción de Uruguay, allá por hace 10 años atrás, cuando recuerdo que Gastón Marcalsini era quien estaba al frente de la Dirección de Cultura, en el puerto se realizaron algunas funciones de cortos de artistas uruguayenses, esto hablaba yo consultando y charlando sobre la actividad que se iba a realizar con Esteban Coraza, con Gastón Marcalsini, recordábamos de aquellos tiempos, y bueno, es una actividad que también tiene que ver con el contexto, ¿no es cierto?, en este caso un contexto donde la actividad presenta un movimiento distinto ante la monotonía de tener que estar encerrado en casa, en aquel momento los chicos me contaban de que la gente asistía en el auto como así también a pie y ellos lo hacían en el verano, podía venir la gente con el sillón, sentarse, había sonido también fuera del vehículo, digamos, en este caso es bastante raro el contexto porque uno salía y andaba alrededor de los autos que nos tocaba estar en la organización y un silencio afuera que se escuchaban los brillos nada más y se estaba proyectando la película y bueno, cada uno de los autos a través de una sintonía de radio estaba conectado, digamos, con el sonido internamente. Claro, todos miraron la película, ¿no?, ningún vidrio empañado. No, 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 creo que todos han mirado la película, lo que sí te digo que veíamos que venía gente con su conservadora, traía su cena preparada, así que fue un encuentro familiar en este tiempo también donde habían sido aprobadas o fue aprobado el protocolo del encuentro de hasta 10 personas en el núcleo familiar porque también tengamos en cuenta que 15 días atrás nuestro permitido de alguna manera era solamente 2 personas por auto. Claro. En este caso ya se pudo habilitar 4 personas por auto y pudieron venir las familias, digamos, disfrutar del autocine. Cristian, ¿y cómo sigue? Digo, porque 3 funciones, 20 y pico de autos en cada función, el boca a boca va a correr, digo, ¿cómo lo van a analizar? ¿Tienen algo pensado de cómo seguir? Mirá, los mensajes de la gente han sido muy positivos. Fijate vos cómo ha cambiado todo, ¿no?, que antes uno hacía un evento y tenía la charla cara a cara con la gente y era donde encontraba la respuesta. Ahora es todo a través de mensajes, el medio de comunicación que hemos utilizado para la organización del evento y que ha sido el correo electrónico, el mensaje de whatsapp. Han enviado, terminada cada una de las jornadas, el público presente ha enviado mensajes diciendo que sigamos programando. Autocine, bueno, tiene que ver un poco con tal vez no hacer tantas jornadas, sino que buscar una herramienta más grande, como digo, una pantalla en la cual ya ha habido ofertas de pantalla de dimensiones más grande a la que está la esquina de 3 flores de San Martín. También estamos buscando la alternativa de si podemos realizar el evento en la isla del puerto, digamos, donde se hace el paseo público, en el cual también ha sido habilitada ahora solamente para peatones y para ciclistas, pero por ahí esta sería una actividad que se podría desarrollar allí en ese espacio, teniendo en cuenta también esto que te decía hoy, que no produce sonido fuerte y que va a haber, digamos, un contexto cuidado. También en multieventos, otro espacio que se puede llegar a ocupar, estamos evaluando eso seguramente en una jornada donde ya podamos dar un cupo de 70 autos, supone que. Bueno, bueno, la verdad que felicitaciones porque, bueno, se corren tiempos donde hay que apelar a decir, bueno, a ver qué podemos hacer, cómo encontrarle la vuelta, y más allá de que, como bien dijiste, esta es una actividad que te retrotrae en el tiempo, que a mucha gente le da la melancolía del autocine, de esa época. Hoy es la necesidad, la circunstancia, la que nos empieza a llevar a tener este tipo de propuestas culturales, ¿no? Pero así todo demanda una organización. Yo quisiera que, si tenés que agradecer a alguien respecto de lo que pasó el fin de semana, los nombres a cada uno de los que estuvieron de alguna manera interactuando y que fue necesario contar para poder hacer esta actividad. Así es, es una organización, más allá de que lo que se vea después es simplemente la proyección de la película, pero digo, habría, hay que agradecer fuertemente a Luz Rosielo, que es la directora de la primera película que se proyectó, que es un cine en concreto, una película que ha sido premiada en Festival de Cine Internacional en Perú, con su protagonista, Omar Borcat, que es de Villaliza, a toda la gente que ha colaborado con la organización, desde Martín Di Mario a Colombo, quien, cada uno de ellos tuvo una gran importancia, Martín prestando las instalaciones de su restaurante para que desde ahí podamos tomar la electricidad y armar toda la logística, por supuesto que la pantalla tiene un dueño y es Colombo, como te decía recién, también sin ningún interés ha prestado el servicio de la pantalla, toda la gente del equipo de la Secretaría de Cultura, Tecnología y Menosportes que ha estado en todo este tiempo comunicándose con el público, diciendo, vamos por acá, vamos a hacer esto, tengan en cuenta esto u otro, se ha enviado el protocolo por vía internet, cada uno de los autos tenía una habilitación, la cual también tenía, había especies de código o de señalización para que estemos más organizados, cuando necesitaban bajar al baño prendían la baliza y nosotros de alguna manera controlábamos que no bajen de todos los autos juntos, sino que se haga de un auto a la vez, y a Carlos Vilche que ha llevado adelante todo lo que fue la conexión y la logística y la proyección de las películas, así que cada uno de su rol, de su lugar ha sido muy importante para esto y bueno, de esa manera es como se trabaja haciéndolo entre todos. Bueno, y nosotros esperaremos con mucha expectativa esa otra posibilidad, ya sea la isla del puerto o en el multieventos, para poder difundirla y que la gente, tal vez que no ha podido ir y que se ha quedado con ganas, lo pueda hacer en esta oportunidad, ya que va a ser la misma metodología, solicitar un turno o una entrada o un pasaporte para poder presenciar la próxima función. ¿Tenés idea de cuándo, más o menos, o no? No, yo calculo que tendremos que organizarnos, una vez organizados, 10, 15, 20 días, largaremos nuevamente una convocatoria. Como ya lo veníamos pensando de antemano, no va a ser un proceso largo, digamos, de organización, porque ya lo veníamos teniendo en cuenta, viendo la capacidad que era reducida y el pedido de la gente, ¿no es cierto? Pero seguramente en 15, 20 días estaremos haciendo la nueva convocatoria. Bien, Cristian, como siempre, muchísimas gracias y bueno, felicitaciones en lo que les toca ahí en la Secretaría de Organizar y bueno, aquí estamos para cuando sea necesario estar haciendo la difusión correspondiente. Por favor, gracias a ustedes, gracias porque en este tiempo también y siempre la radio ha sido importante como medio de comunicación, llegando a cada uno de los uruguayenses y gente de la región y del país, pero en este tiempo ha sido un medio totalmente necesario todo lo que tiene que ver con la comunicación digital y por supuesto la radio, así que muchísimas gracias de parte de los actores culturales, me parece que ha sido el canal de comunicación, el nexo entre el artista y el público y gracias por todo eso, ¿no es cierto? Abrazo grande. Abrazo. Cristian Merlo, coordinador de la Secretaría de Turismo, Cultura y Deporte de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, hablando del exitoso fin de semana con el Autocine. Tres funciones, tres días, viernes, sábado y domingo, con muchísima gente que pudo participar y disfrutar de las funciones programadas. Mutual Bancaria, 30 años al servicio de cada asociado, consultorios, farmacia, Alberti 785-428926, Mutual Bancaria, más profesionales, más técnicos y más servicios.